El deporte es uno de los grandes protagonistas de la celebración del 50 aniversario de la Universidad Politécnica de Valencia. Nuevas actividades, APP que mejoran la experiencia del usuario, escuelas deportivas, el trofeo UPV, premios de arte e investigación y la celebración de cuatro campeonatos de España universitarios marcarán el próximo curso académico. El próximo año celebraremos el 50 aniversario y lo que haremos será reforzar poco a poco todos nuestros programas deportivos. Nuestro programa de forma, nuestro programa de la salud, crearemos nuevas actividades como pueda ser danza africana, como pueda ser stretching relax, o sea, aquellas necesidades, aquellas demandas que vemos que nuestros usuarios nos van diciendo a lo largo de todo el curso, pues tratamos de darles forma y ponerlo en marcha. Por primera vez, los campeonatos de España universitarios se celebrarán todos en la Comunidad Valenciana, con 75 universidades participantes y 4.200 deportistas. La Politécnica de Valencia será sede de los campeonatos de escalada, vela, voleibol y judo. Este año además, como se celebran prácticamente todos los campeonatos de España en la Comunidad Valenciana, pues esperamos que nuestros resultados se vean reforzados. El año pasado se recuperó para los campeonatos de España universitarios el judo, donde tenemos grandes judocas y hemos tenido siempre unos grandes réditos. Yo creo que este año los volveremos a conseguir. La UPV pone 70 especialidades deportivas a la disposición de los usuarios. La reserva de instalaciones para practicarlas no puede ser más sencilla a través de la app UPV Reservas, disponible en el portal PoliApps. Y el próximo curso se pondrá en marcha una nueva app de actividades. En esa app esperamos que la gente pueda precisamente revisar si la clase que tiene a continuación de fitness o de acondicionamiento o de crossfit o de bars training, pues tiene plazas libres habitualmente para que pueda planificarse mejor su día a día. La condición de socio de deportes permite al usuario configurarse su propio programa con acceso a las instalaciones desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. El coste es de 65 euros para alumnos y 100 para PAS y PDI. En cualquier caso, para conocer de primera mano las opciones disponibles, el servicio de deportes UPV ofrece del 3 al 7 de septiembre la oportunidad de probar gratuitamente las actividades durante su semana de puertas abiertas.